Chicos, chicas, bombazo en la Liga. El Barça rescinde con Nike y ficha con Adidas y rápida respuesta de la marca de Lesbús que paga la cláusula de rescisión y se hace con el Real Madrid. ¿Queréis saber los secretos de este fichaje? Dentro vídeo. Vamos a hacer un poco de historia. Estamos en 1998. El Real Madrid vestía Kelme. El FC Barcelona vestía Kappa. Y en ese momento, los dos grandes colosos del material deportivo, Nike y Adidas, deciden fichar a los dos clubes más importantes de la Liga Española. Hasta ahí, total tranquilidad, alguna negociación en cada cambio de contrato, pero llegamos a 2019 y de cara a la temporada 2020-2021, Adidas rompe la banca y contrata al FC Barcelona rescindiendo el contrato que le unía con la multinacional americana. Esta es la nueva camiseta que va a lucir el FC Barcelona la temporada que viene. Crisis total en Nike. En Estados Unidos, reuniones de todo tipo, presupuestos, vamos a ver de qué manera podemos atacar. Y contraatacan, pagando la rescisión que figuraba en el contrato con Adidas. Y el Real Madrid, en la temporada 2020-2021, va a lucir la marca del SBUS. Revolución total en la Liga Española la próxima temporada. Detalles a tener en cuenta para la nueva equipación del FC Barcelona temporada 2020-2021. Vuelven las rayas verticales. Tranquilos, toda la gente que se revolvió por el tema de los cuadrados de este año. Es lógico que Adidas en su primera temporada opte por un diseño más tradicional con las tres bandas de Adidas en los hombros, las mangas libres para poner el escudo de la Liga o de la Champions cuando toque jugar competición europea. Rakuten va a seguir siendo el patrocinador y, por lo visto, en la presentación de las camisetas, la tipografía oficial de la Liga no varía. Vamos a por la del Real Madrid. Nike aquí lo va a tener un poquito más complicado porque sabemos que el Real Madrid es un club más conservador que el FC Barcelona. Con el Barça de la Estad se le ha pasado muy bien cambiando las rayas por los cuadros, rayas verticales, rayas horizontales. Pues en este caso tenemos la camiseta blanca. Recurre al color dorado que ya ha lucido a temporada actual el club madridista. La publicidad se mantiene en la de Fly Emirates. Detalles dorados en la base de la manga y la nombre y dorsal en el mismo color dorado que tienen los detalles. Me quiero imaginar que el Real Madrid se irá utilizando, como este año con la Liga, una tipografía propia. Utilizará para la Liga la de la Liga y para la Champions y restos de competiciones su propia serigrafía. De momento, para la presentación tenemos la tipografía oficial de la Liga. Chicos, chicas, ya conocéis la nueva camiseta oficial del FC Barcelona y del Real Madrid para la temporada 2020-2021. Los equipos no la empezarán a lucir hasta la gira de verano de julio, pero ya tenéis disponible la opción de reservar en Football Emotion la nueva camiseta Adidas del FC Barcelona y la nueva camiseta Nike del Real Madrid. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo.